Del empresario, líder de Rancho La Misión, no se sabía nada desde el domingo, cuando fue levantado tras la realización de un jaripeo en la Plaza de Toros La Aurora, en Tarímbaro, Michoacán. El cuerpo sin vida del empresario Hugo Figueroa, sobrino político del fallecido cantautor Juan Sebastián, fue encontrado este jueves, a las 3.30 de la madrugada en Michoacán, México. La información fue confirmada por la suegra del oxizo, Yolanda Figueroa, hermana de Juan Sebastián, al periodista Gabriel Cuevas, de Radio Fórmula. Hugo Figueroa fue secuestrado el pasado domingo, tras la realización de un jaripeo en la Plaza de Toros La Aurora, en Tarímbaro, Michoacán. Antes de que los delincuentes se lo llevaran de la escena, se registró un tiroteo que resultó con un hombre muerto y otro herido, lo que está siendo investigado por las autoridades. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán estaba investigando el incidente más no el secuestro porque los familiares de Hugo Figueroa, líder del rancho La Misión en Guerrero, no lo denunciaron.